Iván Palacios, gerente de ETAPA, manifestó que uno de los proyectos fundamentales de la empresa pública en este año será de dotar en espacios públicos como parques y en establecimientos educativos de internet gratuito, vía Wi-Fi. Por petición del señor alcalde, expresamente por petición del señor alcalde, tenemos que implementar una serie de sectores en los cuales tengamos Wi-Fi, especialmente en los sectores que son muy comunes, que son los parques. En este año, 20 sectores serían los que contarían con Wi-Fi, que incluyen a los centros educativos. Un proyecto para darlos al sector educativo, que también son sectores realmente comunales, el abastecimiento de internet gratuito. La juventud que en porcentajes ocupa más el internet ve positivo la medida, comentando que a más del servicio se debe también ver métodos de seguridad para utilizar los aparatos electrónicos con tranquilidad. Para los estudiantes más, porque a veces uno irse al parque, no sería mala idea. Muy buena, porque se aprovecha más el internet en los espacios públicos. Uno quiere estar en internet y a veces se encuentra los locales de cyber lleno, entonces a veces no se puede, pero por un lado está bien malo, porque a veces la delincuencia también, uno no puede estar seguro en los parques, porque por más seguro que sea, siempre pasa algo, a veces siempre los dueños de lo ajeno, como suelen decir, ¿no? El internet gratuito beneficiará a las zonas rurales y urbanas, del cual ya se tiene un plan estratégico. En el año pasado esta administración logró poner en tres parques, pero en este año lo vamos a incrementar. Algunas parroquias como el Valle, Ricaurte, Santana, van a tener wifi gratuito por parte de TAPA. Javier Torres, El Informativo.